Lanzado para PlayStation 2 el 2 de octubre de 2004, el videojuego desarrollado y distribuido por Rockstar, el juego de GTA San Andreas, se ha convertido en todo un clásico, y un juego conocido por muchos. Un juego de mundo abierto, ambientado en 1992, donde interpretamos a Carl Johnson, mejor conocido como CJ, un joven que vuelve a su ciudad natal tras la muerte de su madre. Una vez de vuelta, CJ decide, con ayuda de su hermano y amigos, restaurar la vieja pandilla de Grove Street y esclarecer el caso de homicidio de su madre, así como revelar muchos hechos tras el problema de tráfico de drogas y las rivalidades entre pandillas. Todos los juegos, series y películas se caracterizan por su banda sonora, y este no es la excepción, ya que, cada que CJ toma prestado un vehículo, autos, motos, incluso tractores, la radio se enciende y nos da una gran variedad de estaciones a elegir para oír música mientras damos un relajante viaje por las calles de los santos. El juego GTA, San Andreas se ambienta en 1992, por lo cual la música refleja lo que solía escucharse a principios de los 90, sin embargo, también encontramos canciones de las décadas de los 50 a los 80. Si bien no podríamos hablar de todas sus canciones que aparecen para no alargar el video, si podemos hacer mención de algunas de las bandas y sus canciones que podemos escuchar en los diferentes vehículos del juego, como son la banda Kiss, que interpreta Struckter en la estación KDSB, la cual transmite otros éxitos de rock y heavy metal, como Hold the Line, de Toto, o Freebeard, de la banda Lamy de Skynyrd. Otros géneros de música que logramos escuchar es el country, género caracterizado por combinar en sus orígenes, en los años 20, la música folclórica de países europeos con otras formas musicales afroamericanas como el blues y el gospel. Dicha música la escuchamos en la estación K-Rose, muy popular en las áreas rurales del juego. Durante tus paseos por el campo podrás escuchar música interpretada por Jerry Reed, Wheat y Shaffer y Willie Nelson. La variedad musical es bastante grande, su soundtrack original, junto con algunas otras canciones escuchadas en las diferentes estaciones de radio, fueron recopilados en dos discos el 23 de noviembre de 2004, donde encontramos géneros como Gangsta Rap, Country, Heavy Metal y Rock alternativo, y canciones de bandas como Gear, Ohio Players, Willie Nelson, y varios más. El tema del juego, que solemos escuchar en cada pantalla de carga y los créditos finales, fue compuesto por Michael Hunter, músico y compositor de Glasgow, Escocia. En su carrera musical están temas y mezclas para los juegos de GTA San Andreas y GTA 4, así como su primer álbum, State of Flux, que fue lanzado por su propia compañía All Back Music, el 22 de agosto del 2011. Si bien el juego puede no tener muchos soundtracks o canciones originales, o mejor dicho, creadas exclusivamente para el juego, debido a que nos encontramos en un ambiente urbano de principios de los 90, cabe destacar que Rockstar Games hizo un buen trabajo al elegir las canciones y bandas que se incluirían en el juego, dando una gran variedad para cada gusto, acorde al lugar en que nos encontremos en el juego.